Bienvenidas queridas estudiantes, esta es una clase más del colegio parroquial Nuestra Señora de Fátima. Es una clase dirigida a las niñas del cuarto grado sección LILAS, BROMELIAS y CAMELIAS. Es una clase más del área de Ciencia y Tecnología. Valor, patriotismo, consigna, amamos a nuestra patria y a nuestros héroes y seguimos su ejemplo. Desde el día domingo, niñas, empezamos el estado de emergencia en todo el Perú. Ojo, no es cuarentena. Eso quiere decir que tenemos medidas de seguridad que cumplir. El uso de las mascarillas, el distanciamiento social, el lavado permanente de las manos con agua y jabón. El tema de hoy día es un tema muy interesante. Es el sistema nervioso central y periférico. ¿Cuántos sabemos? Nuestros saberes previos. ¿Qué movimiento utilizas para nadar? A muchas de nosotras nos gusta. ¿Por qué las personas al estar en una piscina donde no tocan el piso tienen la necesidad de moverse? ¿Les ha pasado? ¿Han escuchado hablar de la médula espinal? ¿Dónde se ubicará? ¿En qué parte del cuerpo ubicamos los nervios? ¿Sabes cómo trabajan los nervios en tu cerebro? Muy interesante. Continuamos. El propósito de la sesión. Reconoce la importancia y funciones del sistema nervioso central y periférico y organiza la información en un mapa conceptual. Observamos. Bien, niñas, vamos a analizar el tema. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central. Eso es por un lado. Se encarga de recibir e interpretar la información que capta el cuerpo y controla nuestros movimientos. Se divide en... El encéfalo. Se encuentra protegido por el cráneo y por las membranas llamadas meninges. El encéfalo a su vez se divide en... Cerebro, que controla las funciones de la memoria. Bulborraquídeo, controla las funciones vitales. Cerebelo, controla el equilibrio y la coordinación. La médula espinal se encuentra protegida en el canal óseo de la columna vertebral. Se encarga de dar respuestas inmediatas. El sistema nervioso periférico, o conocido como SNP, está formado por los nervios, que se distribuyen por todo el organismo. Estos se encargan de transmitir la información sensorial que captan los sentidos. Los nervios intervienen en la transmisión de las respuestas voluntarias a los estímulos externos, como responder el teléfono. Según su origen, hay dos tipos de nervios. Nervios craneales son los que salen del encéfalo y llegan a la cabeza. Nervios espinales son los que salen de la médula espinal y llegan a los receptores del cuerpo, los órganos vitales y a las cuatro extremidades. Ahora te toca a ti. Para informarte, revisa las páginas 24 y 25 del libro de área. Para trabajar, ubica las páginas 16 y 17 de tu libro de actividades. En tu cuaderno de ciencia y tecnología harás un mapa conceptual con la información del video. En el libro de actividades, en el ítem 4, está un modelo. No lo tienes que copiar. Tú tienes que elaborar tu propio mapa conceptual. Reflexionamos sobre lo aprendido. ¿Qué tema aprendimos? El sistema nervioso central y periférico. ¿Es importante que conozcas el sistema nervioso central y periférico? Claro que sí es importante. ¿Qué importancia tiene la médula espinal? La médula espinal responde a los estímulos que vienen del exterior y da una respuesta exacta. ¿Qué pasaría si dañamos algunos nervios? Pasaría que no pudiéramos caminar, que no podríamos controlar nuestros movimientos y nuestros sentidos no funcionarían ni enviarían información al cerebro. ¿Cómo podemos cuidar nuestro sistema nervioso central y periférico? No cuidar nuestras pesadas. Bien, niñas. Eso es todo. La clase de hoy día se va a hacer.